Bájate Yo me hace como hacer un cuadrado y siempre Mira, ven Ahí está, ahí te va a leer Las reglas, ven No puedo Bájate de ahí, quítale esto Mira Ahí está Bueno Ven para acá, a ver Ponte aquí Ahí te voy a leer Tú puedes, tú puedes, tú lo entiendes A ver, sí, sí, estoy tratando De captar bien Dice así Bienvenidos a la arena del arte Para jugar aquí es necesario Que sean tres jugadores Uno, dos, tres, yo Se juega de la siguiente manera Elijan a dos artistas Y el tercero será el rey o reina El tercer jugador subirá las escaleras Y se sentar Y se sentar El que escribió las reglas no sabe escribir Desde allí dirá lo que los artistas deberán crear Cada artista deberá tomar su plataforma Y crear lo que su majestad diga En solo cinco minutos Al finalizar el tiempo El rey o reina tendrá que declarar Cuál de los dos lo hizo mejor El mejor será él Ganador El ganador Ok ¿Ya entendiste, Christian? Más o menos Sí, sí, sí entendí A ver, ¿qué vas a hacer? Queda en un cuadro No Bueno, ¿qué haces? O sea, tú te vas a sentar Tú vas a ser la reina Ah, bueno Y la reina va a estar allá arriba Tú te vas a sentar acá arriba Y tú Yo voy a decir eso Perro Y tú desde aquí arriba nos vas a decir ¿Qué quieres? Que hagamos Un Lo que sea Alguna figura geométrica Desde aquí tú vas a ver Lo que nosotros vamos a construir Pero tú vas a decir ¿Qué vamos a construir? ¿Por qué se vino este señor acá? ¿Tú comprende? ¿Tú comprende? Bájame de mi plataforma de construcción Bájase Bueno, pero Que la vaya bien Como Tú tienes Para poner A ver ¿Ya tengo qué? A ver, di que ya ¿Qué vamos a hacer? Ya estoy en mi plataforma A ver Hagan ¿Tengo que decirle a cada persona Algo diferente? No No, tú vas a decir Quiero que hagan No sé Un perro Y nosotros vamos a hacer A ver Un perro Primero les voy a poner algo fácil Y ya después Puedes decir A ver, rápido A ver Quiero que me dengan Un cuadro Un cuadro Ya tengo una foto ¿Qué? No O sea Que ustedes Hagan una foto Antes de hacer el cuadro No, tiene que ser Una sola cosa Porque no podemos hacer Todo eso Bueno Quiero que ya Pero tú vas a estar con esto Y yo con eso ¿Para qué? Pero ¿Cómo le vas a hacer? ¿Para qué? Pues simplemente Se pone arriba Y me aprestó A esa ayuda Ay, rápido Ya quiero empezar A construir ¿Por qué? Pero yo no quiero Manejar eso Vamos a hacer un perro Muy bien Pero esto ¿Para qué? ¿Para qué? Esto Dijo que ya que hay que hacer un perro No es cierto ¿Esta es la reina? Sí Bueno Quiero que me hagan Un perro No Quiero que me hagan Este Un perro Sí, sí, sí Una persona ¿Una persona? Sí Ok Una persona que Que se vea como realista ¿En solo cinco minutos? Sí En solo cinco minutos ¿Tú di cuándo? En uno En uno Dos, tres A comenzar Comienza No, ese señor es muy exigente A ver Háganle con cualquier cuadro Para que sea Perro Que sea bonito ¿Qué? Yo estudié artes plásticas Ay, yo gané Estas artes cuadradas ¿Quiere que pongas bien eso, por favor? Una persona realista, ¿verdad? Y yo Sí Una persona que sea realista Y yo Ay, ¿y cómo le vamos a hacer para después borrar todo y hacer otra cosa? Pues simplemente lo quitamos Y yo Ya que acabamos de quitarlo ¿Qué es eso, tío? Una persona realista Eso no se ve tan de listo Ay, ya Si se ve más de listo por la piel ¿Terminé? No manches ¿Qué es eso? No manches Eso pareció un golem A ver Vamos a esperar a que termine lo otro A ver No, no, no ¿Puedo mejorarlo? Bueno Mejoralo Pero rápido Sí, sí Ay, no Se me olvidó ponerle pantalón Qué oso Uy, se levantó Se levantó Se levantó Se le ve todo El pirulais Oh my god Qué grosero Pues sí El pirulais Con esa boca A ver Su madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un médico A ver Mejoralo mejor, tío Por favor Con ese cuerpo Se ve Pero con la cabecita No se ve tan bien A ver Qué grosero Pues sí, es cierto Que ya te sigues viendo Porque tú estás grabando Listo Entonces aquí salió de mancha No pasa nada No No, para que me puedan ver bien Andale Lo de aquí está más o menos Quedando realista ¿Lo de quién? Lo tuyo Lo de mi tío No tiene boca Y le puso Un ojo encima del ojo Se le chispió el ojo Andale Ya está pareciendo Más realista El de mi tío Pero ponle calzones Por favor, tío Espérate ¿Bantanones o calzones? ¿Cuánto tiempo va? A ver Van dos Dos minutos Espérate Que todavía me falta La cabeza Andando en el cuerpo Qué bien Tú puedes Tú puedes Sí, sí, sí Y también quiero Que le pongas calzones Ay, no Decidí todo el cuerpo Ay, ya ¿Qué es eso? Nadie es más insano Me voy a poner un chorcito Bien chido No, no Lloran las bendiciones Que llueven ¿Tú estás viendo ahí? Sí Y le voy a poner Una playera Una playera de reza Oye, ¿y cómo? Que ese señor Se ve muy Muy alto Me vale Niño Una playera ¿Eh? Super guau ¿Cuánto minutos ahora? Ay, yo oye tío Eso tiene pegado A la boca Ponle más mejor Quedan dos minutos Mejoralo Mejoralo Te quedo mucho Guay la boca Más arriba Más arriba Ok No pegado los ojos O sea Los ojos para arriba Y la boca Andale Ya se está mejorando Más o menos Ya se está mejorando Más o menos El de allá No tanto Se están Jogando Más o menos Mejorando Más o menos Ahorita Ahorita Y tú sí sabes Como que Medio poquito También no la yo Forma eso Ni al de mi tío ¿Qué es eso tío? Es cabello Parece la vieja Más arriba Por favor No sé quién Si os voy a ganar Porque todavía no termina En ese figure ¿Qué es eso tío? Qué exigentes Que dicen No sé si Exigentes Siendo que está quedando Un poquito Feito Sí, sí, sí Tiene que quedando Más o menos Feito Algo más quiere la reina Un chocolate Chocolate de chocolomo A ver Ahorita les voy a poner Algo hace más Pero borran eso Por favor Porque a mi tío Le está quedando Como unos Chonitos parados En vez de que sea Hombre Parece mujer Oye no Como que se está Seca en el pelo Tiene la secadora Por abajo Por favor Por favor Pon una secadora Abajo Tío Pon una secadora ¿Una secadora? Sí Porque Se le ve Pero Como por acá Pero así le gusta A él No sé Este Jajaja ¿Qué estás poniendo Allá re relleno? ¿Y para qué la pones? No hombre Esto no sabe nada No me ha construido en paz Ni este Ni el otro Ya se acabó el tiempo La reina Ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo Itay Finish Todos aquí Itay Perdiste Perdiste Ya 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 No 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 Eso ya no sirve Itay Ya te voy a desqualificar ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Mecha tiene los dientes en los ojos Hola Mecha Tiene dientes en los ojos Bueno que alcanzó en unos segundos Dijo persona no monstruo Nada más se le ve la boca Ah que miedo ¿Qué es eso? Terminamos todos sin derramar una gota que no sea ¿Qué es eso? El tuyo se ve muy extraño El mío se ve cool Mira ese pelazo Esto está en onda ¿Pelo con cara de Geometry Dash? Estoy igual El tu mono no está en onda El mío Sí Mira eso papu Es que yo le pensaba Ese es un pelo afro Pero tú no lo ganaste Uh pelazo A ver la reina va a decidir Ey ey ya no le puedes No no Solo déjame ver No 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 Ya le pusiste dientes No Itay Ya Es Slenderman No se le ve la cara Itay A ver Reina Elija ¿Cuál es el diseño más chido? Más cool Y con el cabello más Potente Obviamente el mío El de Itay está calvo Y tiene dientes en los ojos A ver qué miedo Y no tiene ojos ¿Por qué la gente siempre hace rumores? A ver El ganador El ganador O ganadora O gananocito O gananocita Es Llobiznando Es Ay mira el de mi tía Tiene un piojo El bicho Tiene un piojo al bicho A ver El ganador O ganadora es ¿Qué? ¿Qué miervos? ¿Qué? ¿Qué miervos? El ganador O ganadora Mi turno Mi turno de poner la silla Pero yo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas aquí? ¿Cómo me llamo? El de Zacatricos No Iván 2000G A ver Les voy a poner otra cosa Yo gané Yo gané Yo gané ¿Vo? Sí Ya sé Y es tan loco ¿Qué voy a hacer? Este mi hermano Como que parece que tiene Más ojos ¿Qué feo? Parece un payaso Itay No hombre Eso ya lo quemaron Itay ¿Por qué le pusiste Un pelo en el ojo? Porque ya ni saben En qué está haciendo Está haciendo una viejita Bueno Ahí está No puede ser Queda hermoso No Ya no sirve Ya vamos al siguiente Ahora quiero que hagan Un chocolate Espera Espera Vamos a quitar todo Una envoltura Con un chocolate No Dale Una envoltura Con un chocolate Adentro Deja Me quito esta obra Majestuosa de arte No es arte Por favor A ver Quiero que hagan Primero la envoltura De chocolate Y después Ponen chocolate Esto tumbaría A este Picasso Videojuego Deja Deja que quite Su grosería ¿Qué? Quita Es una grosería Para los ojos Esto tumbaría Leonardo da Vinci Pobrecito ¿Se puede escalabrar? No Es que es Una majestuosidad Vamos Vamos Quita Esta cochinadora En mi vista Ay Ay Ayúdame Por favor Que asco Casi me invito Vomita Tranquila Voy a vomitar Mientras lo quito No toque Ni siquiera Ni con una punta Del dedo ¿Sabes cómo Se va a llamar esto? ¿Cómo? Se va a llamar Baño El baño El baño De popó Bueno Ya por aquí Cortamos el video Adiós Adiós Sí o no toque Chéreo Te va a llamar